Mi nombre es Alejandro Sorrentini, soy licenciado en Comercialización y Administración de Empresas. Estoy participando de este proyecto de Scheffler a partir de enero del 2020. Scheffler me invitó a fines del año pasado a un nuevo proyecto, que era el fortalecimiento de la marca Scheffler en Argentina y estoy como responsable del mercado de reposición de Scheffler en todo el país. Básicamente, los puntos que quería tratar en esta nota es la importancia que tienen para Scheffler sus tres marcas de producto, LUC, INA y FAC. Son las tres marcas que estamos comercializando en el mercado independiente de Argentina. Estas tres marcas tienen fábrica principal y abastecimiento Brasil. En esa planta tenemos todo lo que es fabricación de embragues, de volantes bimasa, de cajas para abastecer todo lo que son las nuevas cajas DSG. Es un lanzamiento de producto que hicimos este año. Estamos lanzando, además, embragues de todo lo que es la línea pesada, que es una línea a la cual estamos dándole mucho foco este año y para el próximo año, donde, además, Scheffler es equipamiento original en varias montadoras de Brasil. También estamos con la parte agrícola, que es otro punto importante de desarrollo de todo lo que es embrague de línea agrícola y ahí estamos también presentes para abastecer al mercado de reposición. Además, estamos haciendo un importante lanzamiento este año de todo lo que es kit de distribución y kit de correas Polivé para el mercado de Argentina. Así que estamos haciendo un esfuerzo muy grande de la marca para tener un stock importante local y así dar un servicio de atención al cliente y de producto mucho mejor al que teníamos hasta ahora. Otro punto importante de Scheffler es que, en el medio de esta pandemia, tuvimos que readaptar y centrarnos en algunas acciones digitales de la marca. Por la falta de contacto personal y físico que teníamos con las personas, optamos por lanzar plataformas rápidamente digitales, de las cuales está una plataforma de lanzamiento de RepExpert en Argentina, que es una plataforma para mecánicos. Tenemos consejos de los que llamamos con supermecánicos. Los técnicos Scheffler están brindando constantemente apoyo y soporte a todos los mecánicos de una manera virtual, con los super consejos en forma online. Tuvimos varios desafíos, entre los cuales esta pandemia, donde Scheffler armó rápidamente un protocolo con todos los clientes para protección, sea de los clientes que de los empleados, y adaptamos todas las oficinas a esta nueva realidad. Así que, en eso también, comunicarle además a todos los clientes lo importante que es para Scheffler cuidar a las personas y a su personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!